Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Ya se lo decíamos ayer, hace mucho frío, nieva y eso provoca enseguida problemas en esa autopista del Huerna. Es verdad que cuando nieva y lo hace como caía precisamente en la tarde del miércoles, pues es complicado por muchas máquinas quitanieves que se tengan dejar despejada una autovía. Pero llueve sobremojado y nunca mejor dicho en el caso de la concesionaria de esta autovía del Huerna, que en otras ocasiones ha obligado incluso, como ustedes recordarán, a intervenir al ejército para liberar a aquellos conductores que quedaron atrapados por la nieve en otros inviernos. En fin, vamos a hablar de este asunto, pero también de otros muchos. Por ejemplo, del Niemeyer. Se siguen conociendo datos de lo que ocurría allí, que por otro lado no nos pilla tampoco, no sé por qué, pero no nos pilla en absoluto de sorpresa. Parece un cuento navideño lo que está ocurriendo cada vez más en Oviedo I en Gijón ahora. Nos referimos a aquellas personas que tienen un piso vacío y que deciden cederlo gratuitamente para quienes han sido desahuciados, para quienes están en una situación de abandono del hogar o quienes no tienen un techo siquiera en el que cobijarse. Y hablando de cuentos navideños, bueno, más bien de pesadillas navideñas, en este caso los trabajadores de Iberia han decidido fastidiarnos las navidades a aquellos que por alguna razón tenemos que viajar en avión, o sobre todo a los turistas que pudieran venir en esa época del año a España y han convocado una huelga. En la mente de todos está lo que ocurrió hace dos años, ya saben, con los controladores aéreos y aquel puente del 8 de diciembre fatídico. En fin, y por último está la posibilidad de que lo que no se ha ganado en las pistas, en los circuitos, se gane en los despachos. Ya saben que Ferrari ha pedido explicaciones a la CIA por el adelantamiento de Vettel cuando el semáforo estaba en amarillo. Como dice un amigo mío, si a este le llegan a pillar en la rotonda de la Plaza de la Cruz Roja en Oviedo, le hubieran sacado 600 euros. Es verdad, en esa rotonda hay una cámara instalada, ustedes ya lo sabrán, y ahí si te saltas en el semáforo en amarillo, ya no en rojo, en amarillo pueden ser 600 euros. En fin, cuidado con esta. A Vettel no sé lo que tendría que sancionarle entonces. ¿Qué tal, Fernando, cómo estás? Pues asustado. ¿Por lo de Vettel o por 600 euros? Por cruzar en amarillo, que es lo que... Es que además la disyuntiva está entre una multa de 600 euros o que alguien te envista por detrás, claro. Porque es lo que pasa siempre cuando se cruzan dos coches en el que el de adelante frena tal y como indica el código de circulación y el de detrás acelera, que es tal y como hacemos todos. Es lo que todos hacemos. Sí, mal hecho posiblemente, pero bueno. Y por lo de Vettel no, ya hay noticias de que Ferrari va... Noticias recientes de esta tarde decían que Vettel... Perdón, que Ferrari no iba a reclamar. ¿Aferno? No, porque además la FIA ya había anunciado en su medio página oficial una revista prestigiosa ingresa de motor diciendo que no iba a actuar de oficio, lo cual es una más que añadir a la cantidad de barbaridades que lleva haciendo la FIA desde hace mucho tiempo. Si es evidente que los comisarios cometieron un error en la carrera, comprensible por la velocidad, la lluvia, la situación y demás, y que está plenamente demostrado que hay un fallo ahí de... Es que además llueve sobre mojado, como decías antes, nieva sobre nevado, porque Fernando Loso, de la que se bajó el coche al final de la carrera, recordaba dos cosas. Una de ellas era una reprimenda, es decir, una reprimenda, que le habían hecho a Vettel en la Gran Primera de Japón por cometer una incorrección en las series de calificación, castigadas con una pérdida de 10 segundos, pero que no lo habían hecho, cosa extrañísima, era en eso tajante, y en que tampoco era la primera ni la segunda vez, y es especialmente cuidadoso con el reglamento. Y entonces, como ya ha perdido también un campeonato del mundo por poco, con Hamilton, cuando a Hamilton lo metían con la grúa en la pista, y no lo parecía, era evidente que lo era, en una FIA que es fundamentalmente británica, con un equipo británico y un piloto británico, él se sintía perjudicado, y se siguió sintiendo perjudicado. Yo creo que cuando vio la carrera en pantalla, más que cuando estaba en el propio coche, porque vería como Schumacher, todo un campeón que no dejaba pasar a nadie, y que incluso le robaba la tercera plaza a Barrichello cuando estaba siendo ya campeón por su séptima vez, es decir, que no concedía ni a su madre un centímetro, como se apartaba galantemente para luego chupar cámara con el campeón. Yo estaba yendo a la carrera y dije, a verás como Schumacher se pega a Vettel todo el tiempo que estén ahí las cámaras, como así ocurrió. Y la persona que estaba conmigo, que no estaba de ver carreras, decía, ¿cómo lo sabías? Digo, ¿por qué me lo conozco? Es un perro viejo y ya que no puede ser rápido en los circuitos, por lo menos que chuve cámara. Pero vamos, que Alonso no va a ganar el... No, no, ya está decidido que no. Además es que es justo, sería injusto que Alonso ganase con ese patato de coche que le han puesto en las manos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muy bueno. Estoy sorprendido de lo que sabe de Fórmula 1 y de las carreras. Fernando, la verdad es que me supera por exceso. Yo lo único que querría decir es que estoy seguro, seguro, seguro que Vettel no tendría ningún problema en pasarse en ámbar la rotonda esta de la Cruz Roja, porque, bueno, 600 euros para él me imagino que será como para nosotros que iba, decir, yo 6 céntimos casi, ¿no? Bueno, yo creo que, en fin, yo creo que efectivamente es bastante complicado ganar en los despachos lo que no se gana en los circuitos, eso está claro. Yo creo que Fernando Alonso es un gran corredor, no cabe absolutamente a la menor duda, ¿no? Lo que ocurre es que tampoco tenemos por qué menospreciar el corredor que es Vettel, ¿no? Yo creo que Vettel, en fin, nosotros nos puede poder, de alguna manera, el hecho de ser asturianos o vetenses y tener un cariño especial por un piloto que ha llegado a lo máximo y que además ha demostrado que es el número uno, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que no cabe la menor duda es que Vettel también es un gran piloto que ha tenido mejor coche. Lo que decía Fernando de Schumacher, bueno, pues entra dentro del juego lógico y normal. También Massa ha hecho lo propio. Es verdad que son del mismo equipo, pero, en fin, una cosa por otra. Al final yo creo que son las reglas de juego y es lógico que eso ocurra. Yo, por tanto, creo que no debería moverlo más. Me parece que, no me parece que es una cuestión de estilo ni de buen gusto. Sobre todo, sobre todo también hay que decirlo, ¿no? Que la propia, yo por alguna cosa que he leído, que Ferrari mismamente ha reconocido que es de dudosa defensa la posibilidad de impugnar la carrera, que tiene una dudosa defensa. Yo estoy seguro, yo creo que las reglas de juego están para respetarla, para uno y para otro. Y el que comete equivocaciones las tiene que pagar y punto, porque si no, entraríamos siempre de que el próximo año puede pasar al revés y las interpretaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que Ferrari, si no ha recurrido, en fin, se me escapa que pueda tener otro tipo de intereses de cara al futuro, etcétera. Pero, en cualquier caso, yo creo que si no ha recurrido es porque hay poca base jurídica o legal para hacerlo. Te vas a meter uno en un embrollo que, en fin, yo creo que de poco estilo o de dudoso estilo. Y yo creo que las cosas quedan así como están. Ha hecho un gran campeonato, Fernando Alonso, todos somos conscientes. Y la propia Ferrari con un coche, en fin, que es desmerecedor de lo que respecta a la competencia y que, por tanto, yo creo que ahí queda el carrerón. Y también hay que reconocer, porque es de, en fin, de bien nacidos, en fin, reconocer las cosas, que Vettel es un gran corredor, pienso yo, ¿no? Bueno, yo vi el vídeo, y no cabe ninguna duda de que adelanta con San Juan Juan, ninguna duda. Yo lo vi, ninguna duda. No, yo lo que leí de Ferrari, ¿eh? Perdón, en amarillo. No, no, vi el vídeo, porque el vídeo está por ahí en la red y se mueve. Además, me lo mandaron, saben que soy muy aficionado. Y me lo mandan y tal, y es evidente, es evidentísimo. Lo que pasa es que evidente, pero tú, a puras razones que yo si estuviese en Ferrari las haría, que es lo que yo apunté, la FIA dijo, no voy a actuar de oficio, y dirá, no nos vamos a poner en plan antipático, de cara al año que viene, vale más que nos la deban, claro, vale más que nos la deban a que me la quiera cobrar, no habiéndolo ganado en los circuitos. Es decir, yo creo que es una cuestión de política de Ferrari, es decir, como íbamos a forzar aquí una escandalera con tintes ya políticos, de qué países, de qué Alemania, de qué España, vamos a dejarlo correr y así el año que viene nos la deben. Y luego lo que pasa es que, efectivamente, la Fórmula 1, como en todos los deportes profesionalizados al máximo, la vida es larga y te puede dar circunstancias realmente sorprendentes, que Vettel corra en Ferrari, por ejemplo, ¿no? O sea, que claro, en esas cosas yo creo que ellos son muy cuidadosos y saben bien lo que hacen. Bueno, ya lo hemos visto este año como el mismo Hamilton cambió a dos o tres carreras antes de finalizar el Mundial, ya se sabía cómo cambiaba de equipo, etcétera, etcétera. Por tanto, es todo, es decir, pedir en un mundo tan profesionalizado, con tantos intereses económicos, pedir que la gente se comporte de una manera absolutamente caballerosa es difícil, sobre todo cuando, insisto, ya existía a un baile de propios pilotos antes de acabar el campeonato, lo cual, en fin, de alguna manera condicionaba mucho las futuras carreras. Es decir, Hamilton sabía tres carreras antes que iba a cambiar de equipo, bueno, pues también, en fin, cómo le vas a pedir que arriesgue en las últimas, y sí creo que lo hizo, pero, en fin, por eso te digo que está tan profesionalizado que es difícil. Yo quisiera, muy brevemente, porque no creo que dé mucho más la cosa, hacer un homenaje al verdadero vencedor de la Campeonato del Mundo Fórmula 1 del 2012, que es Adrian Newey, nacido el 16 de noviembre de 1955, el mismo día que yo, y que es un auténtico genio. Este tío es un ingeniero que no estudiaba demasiado bien en el colegio, pero que se especializó en aeronáutica, que empezó a trabajar ya muy joven, muy joven, con equipos de Fórmula 1, que hizo campeón del mundo a tres pilotos diferentes en el equipo Williams, que hizo que McLaren ganase con Jaquín en sus dos campeonatos, que hizo que Vettel, quiero decir, el auténtico genio que ha desarrollado un, iba a decir un tejido, un material mezclando cualidades del carbono, pero también de otros elementos flexibles y tal, para hacer un coche francamente ganador en el único campo en el que dejaban evolucionar, que es en la aerodinámica y en la resistencia a materiales, no le dejaban hacer un alerón rígido, dijo, pues vamos a hacer que toda la parte de adelante, perdón, movible, pues vamos a hacer que toda la parte del coche de adelante, la mitad de adelante, sea muy flexible. Bueno, verdaderos hallazgos, donde hay que reconocer, como dijo Fernando Loso, no me ganó Vettel, me ganó Adrian Nieuwe, no creo que a Vettel le hiciese muchas gracias. O sea, que le ganó Imas de Masi. El Imas de Masi, porque además, es que Red Bull tiene precisamente un complejo de Imas de Masi, que no solamente hace eso, la cápsula de este Bugmeister, o como se llama, el que se tiró desde la estratosfera, está hecho precisamente, viste los anuncios de Red Bull, por esa misma fábrica, cuyo diseñador era ese Daniel Nieuwe. Es muy gratificante lo que acabas de decir, porque más allá del deporte, se ve como la aplicación de la investigación, el desarrollo, tiene consecuencias prácticas, no solamente en un deporte, sino que es, bueno, aspectos como el chico este, que se tiró desde la estratosfera, vamos, desde los 30.000 metros, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bueno, y mira, es una consecuencia positiva, más allá del dinero de lo que ganen, que eso también hay que... Sí, patrocinó por Red Bull, que también es... Oye, el otro día en la grada decían que cada neumático de un coche como estos, como el de Vettel o Fernando Alonso, puede valer entre 2.000 y 3.000 euros, cada neumático, no está mal, con eso ya... Yo había oído que podían llegar a 5.000 euros, a 5.000 euros, y para lo poco que duran encima, que se degrada, y que no sé, tenía un amigo que decir... Oye, salgo con unos neumáticos, no miro tanto, y me da igual que sea seco, mojado... Hombre, yo si me permites, y por poner una nota un poco, en fin, fuera de la amabilidad, yo lo único que me atrevería desde aquí a pedir a Fernando Alonso es quizás un rictus, un semblante más agradable, más amable. Yo me parece... Bueno, pero yo por ejemplo, mira, no soy especialmente seguidor de la Fórmula 1, a mí soy seguidor, lógicamente, de Fernando Alonso, porque es obetense, porque es asturiano, porque ha llegado a la máximo, porque es un ejemplo a seguir, etcétera, etcétera. Lo único que yo puedo decir es que me parece que eso no debe estar reñido, ni mucho menos todo lo contrario, debería estar muy acorde con una cara amable, una cara más ratificante, porque yo, sinceramente, desde fuera parece que Fernando Alonso pues está al paro, a punto de ser desahuciado, en fin, con una situación dramática, etcétera, 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 y no es el caso, yo creo que lo uno, y yo creo que es lo que le hace, a Fernando Alonso, si se me permite, es lo que creo que le hace, en el ámbito de lo que sea, una persona no especialmente querida, yo creo que si mejorara ese aspecto sería, y yo creo que eso, yo creo que eso no es ni dinero ni nada, es poner un poco de buena voluntad, es simplemente, en fin, compensar lo que la vida te ha dado, lo que los ciudadanos te hacen, y te reconocen, en fin, a mí me parece que es el único pero que yo le pondría a Fernando Alonso, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo no, porque conozco su historia, es hijo de su historia, como todos, todos somos hijos de nuestra historia, y la historia de Fernando Alonso, es una historia, que lo va, que se está enfrentando con el mundo, desde que comprueba, desde que comprueba, ya en la época de corredor de Kars, que no le prestan apoyos institucionales, en Asturias y en Oviedo, por eso no quiso salir al balcón del ayuntamiento, salió en el de Cajastur, que no le hacen el circuito, que siguen sin acabar el contrato, de su propio circuito, que le ponen la zancadilla, no tratándolo como campeón del mundo, que era en McLaren, que no le dan un coche en Ferrari, que ve como sus rivales, les están premiando en la red. Y luego, es un hombre amargado, profundamente amargado. Pero, chico, pero es injustamente amargado, quiero decirte, yo como ciudadano... No, porque tiene un sentido muy alto de la justicia, y como veis... No, 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 pero es el que ha sufrido injusticia reiterada. No, pero es el que no sufría. No, tú no puedes, no, hombre, pero yo me refiero, vamos a ver, al ciudadano que le esté viendo, es decir, yo además estoy absolutamente convencido que el domingo a las dos de la tarde, ninguno de esos que le ha hecho tanto mal está viendo, todo lo contrario, porque son los que efectivamente se merecen todo eso, pero todos los demás que lo estamos viendo no nos merecemos eso, es decir, somos lo mismo de sufridores que él, solo que una millonésima parte... Yo le pongo un poquito de suelo, tomo un poco en el Banco Santander... Quiero decir, quiero decir que yo, pero si no estoy diciendo nada, no, no, a mí me parece, yo lo único que, mira, si es verdad que es una persona que no tiene, no es una persona especialmente agradable, parece ser en el trato, lo que transmite, no lo sé si será en la intimidad o no, lo que transmite es así, yo hablo como ciudadano de a pie, ¿no? Lo que transmite es que no es una persona agradable al trato, ¿no? Lo único que yo creo que eso le hace de alguna manera no ser tan querido como otros profesionales que con una simple sonrisa, porque al final yo como ciudadano que estoy a las dos de la tarde viendo y que deseo que gane, yo lo único que le pido es que haga la carrera, que haga el esfuerzo y que además en la cámara pues dedique una sonrisa que tampoco es tanto, Jolina, que yo no soy ni el que le negué el circuito, ni el que le negué la subvención, ni el que le impedí no sé qué, ni, en fin, tantísimas cosas, ¿no? En fin, yo proponerle un pero que ni le conozco, ni espero conocerlo, ni tengo absolutamente nada en contra de él, simplemente modestamente y de la manera más humilde desde aquí me atrevo a sugerirle, a sugerirle pues ese pelín de aspecto que no creo que sea tan duro ni mucho menos y que al contrario yo creo que le va a hacer ganar muchos adectos, más de los que tiene. Bueno, es un buen consejo, es un buen consejo. Otra cosa es que es difícil llevar a cabo viendo lo que yo decía, su historia, es un consejo, hombre, sería casi perfecto ya, si fuese también como... Bueno, pero es que es muy corto, pero Fernando, y perdona, tú fíjate, tú fíjate que es que parece que le estamos pidiendo la hostia y perdón el mala expresión, bueno, es una sonrisa, es un, en fin, una cosa, y que cuando esté con una persona de que se merece ese trato antipático, pues efectivamente que lo dé, porque yo se lo agradezco que le dé, que lo dé, pero que no lo generaliza y porque en la generalización está obviamente la injusticia, ¿no? Muy bien, Bueno, hablando de circulación, yo creo que ni Alonso se hubiera atrevido ayer a circular por el Huerna con la que estaba cayendo de nieve, hay para todos los gustos, claro, lógicamente los que quedaron allí sin poder atravesar porque cortaron la autovía, quedaron en León, conozco algún caso, y tuvieron que esperar hasta las 10 de la noche en algunos de esos casos para poder venir a Asturias, pues les parece que no es justo que una autopista por la que se paga, que está privatizada y que es la única vía de conexión, la única autopista al menos de conexión con la meseta, pues quede paralizada de esta forma, sobre todo para más Indri porque el puerto de Pajares a esa hora estaba abierto, al menos con cadenas para la circulación de turismos y cerrado, eso sí, para camiones. Bueno, ya ha ocurrido más veces, es verdad que cuando nieva, nieva, pero ya ha ocurrido más veces, incluso, lo decíamos antes, ha tenido que en otras ocasiones intervenir el ejército para salvar a aquellos que quedaron atrapados en la nieve en esta autopista. ¿Pensáis que se podía haber hecho más o esto cuando nieva, nieva y no hay mucho más que hacer? Se podía haber hecho mucho más ya hace muchos años. Y voy a recordar aquí las palabras de Felipe González en Rodiezmo diciendo que la autopista de Huerna se iba a nacionalizar, palabra de leonés, dijo. Palabra de leonés es para los... De Zapatero, de Zapatero, de Zapatero, no, no, Zapatero, Sí, sí, Zapatero, porque Felipe González no era leonés, era sevillano. Eso me lo hubieras dicho, Felipe González. Pero, sí, sí, ¿por qué? Pues porque Zapatero sabe que decir palabra de leonés es anterior a decir palabra de español, palabra de honor, es lo más de lo más. Lo que pasa, que como no dijo cuándo, pero lo dijo al principio, no lo, quiero decir, tuvo muchos años para haberlo hecho, no lo dijo el día anterior a perder las elecciones, no, no. Y entonces, la cosa quedó así, ¿qué demuestra por generalizar el tema? Que Asturias es la caca de la caca de la vaca, porque resulta que no puede salir al norte por autopista hasta el mar, es evidente, al oriente tampoco, al occidente tampoco y al sur tampoco. Debe ser la única provincia de Europa, de Europa occidental, que no tiene salida por autopista por ninguno de esos puntos cardinales, ¿no? Si encima la que es de peaje con cuatro copos de nieve, bueno, vamos a suponer que ha nevado bastante, pero estaba anunciado hacía mucho tiempo, todos sabíamos que iba a ser la cosa así, no fue una cosa de sorpresa. Luego, posiblemente hay que conocer un poco los entresijos de las obligaciones que tiene la empresa Ocalza, que a lo mejor no está obligada a tener más de una serie de número de máquinas de quita nieve hasta el 1 de diciembre, es un suponer, no sé, pero claro, lo que decías tú, es muy sospechoso que mientras que el tráfico con cadenas estaba permitido en un puerto duro como Pajares, resulta que se cerraba a la meseta, el único paso que hay, encima mal hecho, es una autopista con contraperaltes, yo conozco a todo el mundo que se pegó allí tortas, con sitios en sombra, en sombra, con hielo, mal, francamente mal hecha, mantenimiento flojo, porque yo lo paso pues muchísimas veces, prácticamente no tiene mantenimiento, no está bien pintada a las rayas, no hay luces de baliza, bueno, en fin, los túneles están hechos sin arcén, entonces aquí el día que pase algo dentro del túnel no sé qué ocurrirá, bueno, es una vez más un sinsentido que se justifica únicamente en el caso de que la nevada hubiese sido espectacular, tremenda y fuera de temporada, pero... no lo sé Fernando, yo creo que habría que matizar, es verdad que podemos exigir, bueno, por decir, por empezar por el principio de lo que decía Fernando, en honor a la verdad Zapatero sí cumplió una promesa que había hecho que era la supresión del peaje de Campo Manes porque efectivamente quitó el peaje de Campo Manes, eso fue evidente, yo no sé si es palabra de leones o palabra de Zapatero, pero él dijo, quitó y además el compromiso fue que suprimo el peaje de Campo Manes y verdaderamente suprimió el peaje de Campo Manes, lo que pasa que lo concentró todo en su tierra, dicho lo cual, es una autopista carísima, es tremendamente caro, con la subida se pone a un precio espectacular, la más cara de España por kilómetro, claro, es una cosa tremenda, terrorífica, bueno, en cualquier caso también es verdad que cuando se producen fenómenos atmosféricos incontrolables y sobre todo en una época que como decía Fernando seguramente no era ese bastante imprevisible que una nevada de estas características se pueda producir en noviembre, es verdad que se puede producir, pero también es verdad que es una situación excepcional, bueno, yo no lo sé, no conozco en realidad profundamente cómo fue la situación, yo creo, quiero creer que la situación fue de una gravedad que impidió la utilización durante un tiempo, no fue mucho tiempo en cualquier caso, yo, en fin, insisto, desconozco puntualmente si era una razón de seguridad, una razón de orden público, etcétera, lo que determinó que se suprimiera la posibilidad de circular por la autopista del Huerna, sí puedo decir objetivamente que tiene los defectos que tiene, que es una autopista muy cara, pero que también orográficamente la comunicación con la meseta es muy complicada desde Asturias, yo como ciudadano me quejo muchísimo más de la situación que tenemos por el Oriente y por el Occidente, es decir, que todavía tengamos esos veintitantos kilómetros en Unquera y que además por mucho que digan yo hasta que no lo vea no lo creo que vaya a ser concluido eso sí que me parece tercermundista como me parece tercermundista también la situación que experimentamos en el Occidente, es decir, eso sí que me parece absolutamente tercermundista, lo que ocurrió con lo de la autopista del Huerna, en fin, yo me parece que puede ser un tema que puede dar lugar a algún tipo de irregularidad, etcétera, pero no me parece de la gravedad, en fin, son circunstancias atmosféricas las que se dieron, sí puedo decir que lo otro me parece absolutamente intolerable y hay muchos culpables que todavía pululan por la vía política activa, que es lo grave del tema porque la paralización de Unquera-Llanes tiene unos nombres y apellidos muy determinados de los políticos que lo paralizaron por las razones que sean pero ahí lo tienen y están en activo en la vida política lo cual es sorprendente por lo tanto a veces nos quejamos y en fin, esa gente sigue allí porque alguien les ha votado pienso yo, ¿no? Como no dices tú los nombres lo puedo decir yo hombre, que ya lo dije además en esta mesa eso fue unas bofetadas que se dieron Trevín y Cascos en la cara de los asturianos y de los heloneses y de los que todos los que querían venir por ahí o sea, así de claro y cuando dijiste que ya lo veremos yo como veo que ya tienes el pelo blanco ya veremos a ver si llegaremos a verlo que yo empiezo a tener yo cuando oí que se arreglaba el problema y que tenía la primera fecha para finalización de la autopista todavía no tenía ninguna cana y ya tengo unas cuantas es que tampoco se va a arreglar en el 2013 es que esto tiene mira pues como el hospital y como tantas cosas esta es una situación que veremos a ver lo que pasa es decir veremos a ver lo que pasa porque en fin, no sé si os acordáis un puente que se hizo un puente una conexión que se hizo entre que ahora ya está concluida afortunadamente pero que se hizo entre Lugones y lo que es la autovía la ronda norte por la ronda norte de Oviedo que la hizo durante el gobierno de Marqués pues hubo años y años y años que allí había una media autopista hecha en fin, era un monumento a la estupidez y al desastre y al mal gasto generalizado bueno pues eso se va a generalizar en los próximos años y vamos a ver muchas obras muchos socavones etcétera etcétera sin que se tenga claro cuándo se va a finalizar el metrotren en Gijón infraestructuras que tenemos el soterramiento de las vías en Langreo en fin lo que es la conexión un quera ya es que ya veremos cuándo se produce ya veremos si nuestros nietos en fin tienen la virtud de poder circular en autopista en fin eso sí que me parece sangrante de verdad lo que pasa que vivimos en una sociedad tan absolutamente adormecida tan absolutamente narcotizada que eso no pasa nada y eso es lo grave es decir que nadie que estemos en fin entretenidos en algunas cosas como lo del tema de Betel lo otro de más allá y cuando tengamos tenemos un quera llanes y tenemos la autovía del Cantábrico por la zona del occidente sin finalizar y lo más grave los culpables en la política activa porque alguien con su voto los ha puesto pues en fin me parece un poco también en fin las protestas tenemos lo que nos merecemos claro indudablemente si un voy a poner un ejemplo si un minero asturiano que pasa con frecuencia de Asturias a la meseta y vuelta ida y vuelta y tal no sé qué y tiene que padecer todo eso y sigue votando a el PSOE por poner un ejemplo porque piensa que va a estar mejor tratado pues chico iba a decir una cosa pero mi buen gusto no me lo permite si te gusta comer cierta cosa que se dan los váteres pues sigue comiendo eso es lo que estás diciendo tú pero en plan más grosero no me entra en la cabeza como lo peor de todo es eso que siguen en la política activa que siguen decidiendo por ti y por mí y por todos los que están viéndonos en televisión y lo más gordo porque es lo que estoy estudiando sobre todo reivindicando obras que ellos mismos han paralizado yo me quedo yo realmente lo que pasa que el nivel ya de sorpresa pues uno ya lo tiene muy limitado porque ya en fin prefiere dedicarse a otro tipo de lecturas y otro tipo de de actividades que a ver esto pero es que yo lo que me sorprende es que todos los que han sido culpables de la situación todavía ahora reivindican y sacan pecho en fin es cuanto menos una desvergüenza la que perdía un millón al día en el teatro jorriano de Gijón anda criticando que si el festival de cine que si se perdió no sé cuánto dinero que es para decir oye tú tú estate calladita estate calladita que encima otra que también salió elegida por los por los votantes entonces claro si lo legitiman los votos se creen en condiciones de venirse arriba se vienen arriba porque dicen ¿qué más? estos tontos siguen votándome y yo sigo haciendo lo que me da la gana mira pues ya está 6.000 euros se perdían al día en el teatro jovellanos de Gijón un millón al día más o menos entonces lo mismo que en el Niemeyer porque es curioso se perdían también yo no sé si llegaron a hacer algún bizcocho de marihuana como en el Niemeyer que sale hoy en la prensa regional que hicieron un bizcocho de marihuana no, no, no lo llegaron a hacer porque los que estaban cargados de hostelería bueno vamos a ver hay facturas de gin tonics yo conté aquí una experiencia personal de que fui con mis amigos a tomar un cóctel y me salió una brasileña con unos pantalones de pistole lo conté como anécdota pero bueno ¿cómo me pueden robar 8 euros por un gin tonic donde es que esto no se viene a Ginebra en la tónica y esto cristal y hielo y encima viene ella la brasileña la brasileña es que venía vestida en plan barbarela semispacial con pistoleras lo voy a contar otra vez no dijimos nada subimos pedimos un gin tonic para ver el pirulí aquel donde estaba el bar bueno por aquello de hacer el paleto un poco vamos a ver aquí después de una comida entre amigos y entonces dijéramos a ver exacto y entonces si no hubiese dicho nada nosotros lo comentamos hubiésemos callado prudentemente y no hubiésemos vuelto y punto pero vino hola chicos ¿qué tal? ¿están a gusto y tal? ¿les ha parecido el cóctel? ¿les gusta y tal? digo bueno cóctel no sé porque no sé de qué era exactamente esto no sabe ni a Ginebra en la tónica y tal bueno es que 40 centilitros digo mira con este verso de cristal no te rías de nosotros porque este es ingeniero de caminos y sabe de medidas de capacidad y vamos los centímetros cúbicos los domina totalmente por cierto el que diseñó el circuito de Fernando Alonso aquí en Asturias estoy hablando de Luis Fernández Amado el que le mando un saludo y él es testigo de lo que estoy contando y entonces decía yo igual no sé lo que son pero 40 centilitros él sí y aquí no entran 40 centilitros de licor 3 vasos 3 o 5 cubitos de hielo y una tónica entera y encima no sabe ni a tónica ni a Ginebra no sé qué y los cuatro igual bueno es un ejemplo no tiene importancia comparado con la inmensidad de la deuda del Niemeyer y entonces hoy sale publicado en los medios de comunicación pues cosas escandalosas como cenas de 136.000 pesetas como un ticket de los famosos Gintonis o en el colmo de los colmos hablo de memoria no quisiera equivocar uno de los consejeros o de los patronos de los directivos en definitiva del invento para alegrarle la vida a otro con motivo de una celebración encargó al grupo de hostelería que llevaba aquello la confesión de un bizcocho en cuyo interior apareciese marihuana a lo que el encargado de la hostelería de la fabricación del bizcocho se negó tajantemente y fue claro lógicamente el que destapó la cuestión o sea que ya el pero mira la realidad del tema a mi me parece y la alcaldesa se escandaliza ahora siendo vicepresidenta esa es la cuestión pero no lo sabía bueno pero yo de todos modos a mi ya yo ya más traigo de la alcaldesa del otro de puntual a mi lo que realmente me sorprende y es donde quiero a ver que va a pasar porque efectivamente está claro que se presentaron unas cuentas es decir al margen ya de lo que está comentando Fernando de todas estas situaciones extravagantes absolutamente groseras y totalmente fuera de lugar pero es evidente que se presentaron unas cuentas que no se corresponden con la realidad es decir se presentaron unas cuentas que se falsearon las cuentas es decir hay una desviación contable hay mucha es decir hay materia penal es decir hay materia delictiva y materia por lo menos irregularidades aunque también parece ser por lo que están diciendo por lo que aparece en la prensa que puede presuntamente aparecer algún tipo de materia también desde el punto de vista de irregularidad que va más allá de la administrativa irregularidad contable cuentas falseadas etcétera etcétera eso tiene unas consecuencias de índole penal y obviamente también de índole civil por lo tanto yo lo que quiero y lo que espero como ciudadano porque parece ser por lo que he leído hoy en la prensa que los patronos o los patronos o la alcaldesa o quien esté dirigiendo esa auténtica barbaridad pues parece ser que lo que dicen que se trata de corregir y de pagar durante el 2013 caro con qué dinero con el nuestro con el nuestro entonces yo como ciudadano que voy a participar en salvar un bodrio tan semejante y una auténtica barbaridad como lo que ocurrió en el niemeyer lo que se pido por favor es que se depuren responsabilidades y me dan lo mismo las responsabilidades políticas porque esas me la traen al pairo porque no sirven absolutamente para nada yo quiero las responsabilidades penales y las hubiere la responsabilidad civil es decir quiero que resarzan todo eso todos esos gin tonic todas esas cenas todos esos contratos el secretario parece ser el secretario de la fundación un abogado de Oviedo que el despacho facturó por tres o cuatro contratos cerca de 300.000 euros oiga es que con 300.000 euros muchísimas personas que están al paro podrían comer durante muchos meses y solamente por cuatro contratos que seguramente seguramente eran reiterativos o repetitivos porque era cambiar o no en fin a mí me parece que todo eso hay que exigir responsabilidades y por tanto a quien autorizó esos contratos a quien falseó las cuentas o cometió irregularidades en las cuentas oiga que se exigen las responsabilidades pero ojo no administrativas no políticas no 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 las penales se las hubiera y que devuelvan el dinero y que si se pagó de más que quien lo haya pagado de más que con su patrimonio lo resarza ¿por qué? porque lo pago yo porque esa barra libre que comenta Fernando que se pegaron y que parece que estamos conociendo al final lo vamos a pagar los ciudadanos y a eso sumamos pues la barra libre de los directivos de los bancos la barra libre de los directivos de las cajas la barra libre de los directivos de un lado de otro de otro de otro de otro con nuestros impuestos con la suplición de la paga etcétera ya está bien ya está bien tenemos que salir a la calle pero a mí me da igual que la alcaldesa Dimita fíjate lo que te digo me parece lo de menos me parece una estupidez que la alcaldesa Dimita yo lo que quiero es que la alcaldesa y todos los que están ahí que sigan hasta el final y que exijan responsabilidades y que se personen en un proceso o en un procedimiento para exigir que todas esas personas que gastaron el dinero de todos nosotros o por lo menos una parte importante de todos nosotros para que lo devuelvan a mí es lo que me interesa mire a mí no me interesa que Urdangarín esté en los tribunales y haga los pases no no ni que vaya a la cárcel si es que tiene que ir no 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 me interesa llegados a estas alturas no me interesa absolutamente nada lo que me interesa es que todo eso que robaron lo devuelvan lo devuelvan porque si todos los que han robado lo devolvieran no estaríamos pasando las penurias que estamos pasando el problema cuál es que nos conformamos con verlos en la pasarela y mañana los medios de comunicación y entran al juzgado y dentro de dos meses y nos olvidamos en fin eso es un eso es el pan del circo es decir de alguna manera el entretenimiento de la masa borreguil no no yo quiero que se exija y que se exprima para que devuelvan lo que han dilapidado y eso es lo que nadie cae a mí es lo que me parece vergonzoso por tanto ahora está y perdona concluyo con esto estamos perdidos que si tiene que dimitir la alcaldesa que no que no tiene que dimitir la alcaldesa o si dimite me da igual que eso es lo de menos yo lo que quiero es que los patronos de esa fundación pidan que los que han dilapidado el dinero y si ellos son corresponsables también lo hagan devuelvan el dinero a las arcas públicas esa es la cuestión antes de que intervenga Fernando nos vamos a ir a publicidad volvemos a la vuelta de esta pausa con de nuevo este asunto del Niemeyer pero recordándoles antes de marcharnos que hay una cesta estupenda maravillosa valorada una cesta de navidad con la que intentamos alegrarles precisamente esas fiestas valorada en más de 200 euros y que ustedes pueden conseguir la sortea esta casa y ya saben que solamente tienen que enviar para llevarse esa cesta un SMS o llamar ese número de teléfono que aparece y esa cesta puede ser suya se lo recordamos una vez más como haremos también al acabar este programa vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida pues aquí estamos de nuevo estábamos precisamente hablando del Niemeyer y recibíamos una última noticia y es que el lunes hay un pleno extraordinario convocado sobre este asunto por la alcaldesa de Avilés para dar explicaciones dice sobre el tema Niemeyer Fernando lo que acaba de decir Morales o sea no me explique nada devuelva el dinero pero no solamente usted ampliábamos en el descanso a todos esos políticos que estando en los consejos de administración de los bancos y las cajas de ahorros intervenidos o que tienen problemas o que tal porque en su tiempo no protestaron pero para que no vean que nos metemos únicamente con una parte ahí vamos a la otra y le comentaba yo bueno entonces los sindicatos que tenían sus representantes en esas mismas cajas porque permitían que hubiese esos créditos preferenciales a los miembros de la asamblea que engordasen las plantillas que las condiciones laborales de los bancos por ejemplo no te permitiesen funcionar y hablo de mi caso concreto donde mi horario coincide por la mañana con el del cajas tour y entonces en la sucursal de mi propia calle el que tengo debajo de casa que fue por eso con el que metí no puedo operar con él porque cierran por las tardes entonces me voy a la privada seguramente porque sus representantes sindicales consiguieron esas mejoras para sus propios trabajadores pero claro de aquellos polvos dinero de estos lodos y entonces nos vemos con que el banco de Santander con el que opero y no quiero con esto favorecer a Alonso más de lo que antes hice tiene una sucursal que abre todo el día en un centro comercial entonces ahí sí que puedo acudir pues chicos la competencia ha hecho que una cuestión privada como el banco de Santander en la que no entraron representantes sindicales ni políticos tenga hoy en día una implantación mundial entre los principales bancos y en cambio que lo que era una caja de ahorros que como tantas otras nacieron con una implantación regional con una implantación muy de a pie de calle muy en la tierra muy del poco a poco del vecino del comerciante o del profesional liberal de la zona pues no se hubiesen metido porque funcionaba con criterios bastante bastante bancarios aunque había una cierta intervención pero en cuanto empezaron a mandar los políticos en las cajas y a meter representantes sindicales la cosa es decir cuando no se dedicaron a hacer zapatero tus zapatos sino otra cosa diferente que no era el trabajo bancario entonces ahora estamos en esa situación en la que yo ya no siento ninguna vinculación porque esa es otra ya sé que no estamos hablando exactamente de los bancos pero ha derivado la conversación por ahí la aprovecho la imagen de los bancos en este país va a tardar 5 o 6 o 7 o 10 años en mejorar porque estamos rajando de los políticos y de los bancos pero vamos a tener que seguir necesitándolos el sistema está montado así que la alcaldesa Niemeyer devuelva o no devuelva el dinero pero vamos a ver y los 37 mil millones de euros que va a tener que inyectar Europa con el producto de sus ahorros que yo no entro en que si Alemania está vampirizando o no está vampirizando porque tiene mucha deuda griega o porque no sé qué España los bancos alemanes seguramente están funcionando con el esfuerzo de los ahorradores alemanes esa es al final la relación como muy bien decías y ya con esto acabo la mentalidad luterana del trabajo de la aplicación del esfuerzo del ahorro de la honestidad de la austeridad y tal choca frontalmente con el trapicherismo que viene ya de la política romana de la república italiana vamos digo de la época romana del siglo V IV y III antes de Cristo es decir hace 2400 años que ya inventaban un porrón de trampas en el senado romano que estoy leyendo ahora para saltarse la reforma de los gracos o lo que fuese la ley sempronia lo que fuese y ha tenido una consecuencia directa como y perdona que te pise la idea que es muy buena y con esto ya acabo en Estados Unidos la corrupción no era generalizada hasta que vinieron los latinos en forma de mafia a saltarse el sistema estamos viviendo lo mismo bueno por un poco por ir por orden vamos a ver el tema de lo de la alcaldesa del ayuntamiento de Avilés y la petición vamos a ir hablando de los desahucios y de los bancos bueno si por avanzar un poco pero mira yo lo del tema de la alcaldesa yo vuelvo otra vez a poner lo que manifestábamos con anterioridad a mi me da igual que la alcaldesa dimita que no dimita me da exactamente lo mismo porque todo es tan kafkiano tan absolutamente pero fíjate es todo tan absolutamente alocado que se van a echar en cara es decir el partido popular que va a echar en cara a la alcaldesa cuando resulta que el causante según dicen de todos los males que ocurrió en el niemeyer pero según lo que estamos el tal Natalio Grueso ahora resulta que es el jerifalte de la cultura o de la exposición en el ayuntamiento de Madrid o sea es una situación realmente como ves es kafkiano claro es decir resulta que los del PP dirán a la alcaldesa que fue un desastre porque quien gestionaba que era el tal Natalio Grueso parece ser que lo hizo dicen como un desastre vale y la alcaldesa dirá oiga tal desastre no será cuando la alcaldesa de Madrid cuando la alcaldesa de Madrid que parece ser que es una partosona muy importante del partido popular ficha como gran ficha y con un gran sueldo a este individuo entonces claro la situación es auténticamente alocada y de risa claro que va a decir el señor de Foro en el ayuntamiento de Avilés cuando ellos mismos que fueron los que levantaron la piedra luego lo jorabaron todos porque quisieron en fin no solamente levantar la piedra sino lanzarse a pedradas a mí no me interesa eso como son todos parte de lo mismo no me interesa absolutamente nada yo vuelvo otra vez a decir lo mismo a mí lo que me interesa es que estos señores quienes hayan sido devuelvan el dinero todos ellos esos que han consumido a costa nuestra las grandes comilonas los cócteles maravillosos las brasileñas que se los servían etcétera 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 que devuelvan el dinero que las juergas me parece muy bien pero que las paguen ellos ese señor que ha hecho por cuatro contratos y ha cobrado 300.000 euros según dice la prensa que se anulen los contratos que se exija la devolución y que un contrato vale lo que vale y no vale lo que dicen que vale todo eso lo que quiero es que se devuelva el dinero y pasaría lo mismo y concluyo con el tema de la banca es verdad lo que dice Fernando al final estamos tirando mucho contra la banca sin darnos cuenta que la banca sin darnos cuenta de que la banca somos nosotros mismos es decir una persona en cuanto tenga una cuenta domicilio o una nómina tiene una imposición etcétera es la banca por lo tanto vale más que no tiremos tanto contra la banca yo lo que pido a todos esos banqueros que dilapiraron el dinero es que se les exija responsabilidades y que devuelvan el dinero y dejemos a la banca en paz banquia está nacionalizada etcétera vale muy bien a mí ya no me interesa acabar ni que despidan ni nada a mí lo que me interesa es que todos esos señores que degeneraron la situación en la que se encuentra en la actualidad banquia devuelvan el dinero todo lo que han cobrado en los consejos de administración etcétera vamos a la caja y a las cajas y es verdad porque una persona cuando asiste un representante político sindical o de lo que sea cuando exista una asamblea de las cajas en este caso de Cajastur cobra su dinero por ir a escuchar y parece ser que a no decir nada yo lo que exijo es que se hagan corresponsables de la situación en la que se encuentra Liberbank el otro y demás allá y que devuelvan por lo menos eso que han venido cobrando que no ha servido para nada porque han ido a peor las cajas a mí yo como ciudadano me interesa de verdad mire no me interesa absolutamente nada ni que vayan a la cárcel ni que declaren a un juez ni que se peguen una comisión que no sirve no me interesa nada me aburre yo lo que quiero señores que devuelvan el dinero porque esa es la verdad de la verdad todo lo demás es menear la cuestión entretenernos como estúpidos con lo que parece que somos y al final se salen de rositas y es verdad porque pasa el tiempo y ya no sabemos en fin todos esos procesos llaman mucho la atención y mucho revuelo el primer día que van a declarar y luego ya se olvida de todo ¿dónde está el dinero señores? ¿dónde está el dinero por ejemplo de Vanesto de Rumasa ¿dónde está ese dinero? ¿quién se ha llevado? ¿lo han devuelto? ¿no lo han devuelto? yo siempre me pregunto porque para ver cómo funcionamos ¿cómo es posible que Ruiz Mateos sin entrar a valorar si ha sido justo injusto le expropian porque parece ser que hubo una mala gestión etcétera y Ruiz Mateos que en teoría debería estar devolviendo aquello que tal resulta que a través de no sé quién pon otros negocios luego aparece nuevo Rumasa aparece anunciado en la televisión pública en fin estas cosas esto es en fin bueno lo que decía Fernando y lo que hablamos porque somos latinos lógicamente esto en el mundo anglosajón en el mundo de centro Europa etcétera no lo entenderían porque les parecería en fin casi una situación cómica de tragicómica diría yo no les da la cabeza para discurrir tanta maldad porque ese talento lo emplean en crecer claro decía un catalán en el Imas de Masi claro decía un catalán con cierta razón hablando de que los andaluces decía mira cuando tiene sequía pero cuando hay inundaciones también se dedican a pasear los santos en procesión y a llorar y nosotros hacemos presas claro bueno algunos de ellos pero bien quien lo hiciese quien lo hiciese tenía razón en el argumento aquí en España muy breve apuntando nada más era que tenemos tendencia no solamente a perdonar y a olvidar y a pasar página sino incluso a pegar patadas en el culo hacia arriba a los culpables Natalia Grueso asciende a responsable de cultura Madrid pero es que vamos ya para que no me digan está señalando un partido vamos a lo último de Franco el responsable de la máxima seguridad del país Arias Navarro asciende a presidente de gobierno en sustitución de Carrero Blanco que lo vuelan bajo la responsabilidad de seguridad de Arias Navarro o sea patada hacia arriba Llamazares saca los peores resultados del partido comunista de izquierda de la Unida en Asturias y le pegan una patada hacia arriba como secretario general a nivel nacional y todo así o sea mira el otro día para que veas como somos el otro día hace de estos programas que hay españoles por el mundo madrileños andaluces en fin no me acuerdo porque Gustavo Bueno es una forma de hacer que la gente se anime y se vaya fuera de España es una teoría que él mantiene a mí particularmente me gusta lo que son los programas en fin pueden a lo mejor ser cansinos pero tienen cosas interesantes el otro día salía un programa me parece que era desde Noruega y explicaba un poco la situación socioeconómica de Noruega y decía que Noruega era un país que hace 50 años era paupérrimo encontró gas encontró petróleo y bueno el nivel de vida es altísimo la renta per cápita igual pero que sin embargo son muy austeros en el gasto ¿por qué? porque tienen la memoria y el recuerdo de que no se puede despilfarrar y decía que por ejemplo ahí el paro no existía que una persona creo recordar que era Noruega porque también vi otro de Finlandia parecido pero bueno venía a decir que sí venía a decir que hay una persona que estaba al paro venía a cobrar unos 900 euros al mes y tal pero tenía que buscar activamente trabajo y que si durante un tiempo no encontraba trabajo ya de por día le mantenían una prestación de unos 1000 euros al mes etcétera entonces el entrevistador quedó así y miró al que lo estaba diciendo como diciendo bueno entonces esto será jaujo aquí ni Dios trabajar perdón por la expresión ni Dios trabajará y dijo no 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 es que aquí la gente trabaja porque sabe que es obligación de trabajar para levantar el país claro es una cuestión claro es una cuestión mental es una cuestión mental nosotros no en vano tenemos la literatura que nos enseñó cómo éramos y cómo somos los pícaros la pícara de no sé qué el 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 lazarillo de todo en fin todo esto la literatura clásica es exclusivamente español claro porque porque la literatura nos pone de manifiesto y efectivamente como decía Fernando yo creo que una cuestión de la idiosincrasia latina en fin yo creo que pero yo creo que somos todos copartícipes pero culpables hay cuatro a los que hay que exigir la responsabilidad eso también y en una situación de crisis como esta con desahucios con suicidios de gente que va a ser desahuciada etcétera surge un movimiento que cada vez parece tiene más militantes podríamos decir empezó en Oviedo se trasladó a Gijón hay casos ya en Canarias y también en Madrid me refiero a aquellos que tienen un piso cerrado y han decidido por la razón que sea no ponerlo a la venta ni ponerlo en alquiler sino cederlo gratuitamente a gente que de verdad lo necesite en el caso de Oviedo hay un médico que lo hizo así y ahora en Gijón en pleno centro de Gijón hay también un matrimonio que viven en Bilbao tienen esa residencia en Gijón ese piso vacío en Gijón y lo han decidido poner a... ¿qué os parece este movimiento? en fin no sé muy bien lo que no os conozco son las motivaciones a ver qué preguntar a cada uno por qué pues en unos casos será por caridad que lo haga que sea profundamente cristiano a lo mejor lo hacen por solidaridad o luterano o por solidaridad por ejemplo que se considere profundamente socialista en el mejor sentido de la palabra pues compartirá una parte de su propiedad con el que la necesita pero a lo mejor hasta por picaresca para evadir algún tipo de impuesto o para no figurar como... yo qué sé y además sobre todo y fundamentalmente por las grandes dificultades para alquilar un piso con garantías con garantías de que vas a cobrar quiero decir que yo si estudiase una serie de candidatos si tuviese piso que no tengo para alquilar estudiaría una serie de candidatos en vista que no lo voy a poder alquilar en condiciones de ganar dinero sin que me lo destrocen pues estudiaría una serie de candidatos al piso y negociaría con alguno que me pareciese un poco más serio y más formal y diría pues mira si te haces cargo del agua y de la luz porque para que no me la corte y me cuesta más caro del IBI es decir de la recogida de basuras y tal pues mira te lo dejo con un año en precario siempre garantizándome que en el momento en que yo lo considero oportuno te embarques y tal yo creo que eso se va a generalizar porque es verdad que en España por otro lado somos muy solidarios somos los mejores donantes de órganos y de sangre en cuanto hacen una gala benéfica para sacar con cualquier motivo se saca mucho dinero aquí aparece alguien que necesita a Houston hacer un trasplante una operación cara y enseguida se encuentra el dinero o sea tenemos esas dos ambivalencias como yo siempre meto cosas de toreros hay un torero que a lo mejor está vetando poniéndole chinitas en la elección del ganado a un compañero de cartel pero luego ante la acogida directa del toro sale él a arriesgar su propia vida para salvarle para darle un quite es muy español eso no no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando es un contradictorio es la paradójica absoluta porque al laude de ser los primeros en donar resulta que a lo mejor no tenemos dinero porque ha habido recortes y no se puede trasladar un órgano de un lugar a otro porque no hay el helicóptero o sea es todo es todo tan estúpido lo mismo que somos los primeros en donar pues no invertimos en investigación o invertimos mínimamente o estamos coartando esa posibilidad lo mismo que estamos quejándonos de la situación de corrupción etcétera pues somos capaces o hay gente capaz de ir en procesión detrás de Isabel Pantoja a la salida del juicio por presunta corrupción para decir que es inocente que es la mejor en fin esto es bueno esto es lo que somos lamentablemente yo en cualquier caso en el tema de lo de los desahucios y aún reconociendo la situación de bondad y la situación en fin en pro de los ciudadanos y en pro del prójimo de estas personas que ceden sus pisos me parece que es absolutamente admirable irreconocible etcétera pero creo que la solución no viene por ahí yo creo que en el tema de los desahucios quería hacer algunas reflexiones claras y evidentes vamos a ver primero se está poniendo parches a una situación realmente grave se está poniendo parches y los propios legisladores y gobernantes no quieren dar la solución la solución no es moratorias la solución no es dar pisos alternativos la solución es modificar la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil y eso no lo van a hacer porque es ahí donde está el meollo de la cuestión y donde lo que estamos sufriendo y padeciendo todos los ciudadanos hoy con la ley en la mano si tú debes el banco se va a llevar lo que te ha llevado ya lo que tienes y lo futuro y eso es lo inconcebible oiga usted lo que tiene que hacerse ya es de una vez por todas la dación en pago usted me da un dinero por un piso yo no puedo pagar el piso quédese usted con el piso y se acabó no el banco te quita lo que ya te ha cobrado te va a quitar el piso y encima como el piso lógicamente va a estar mucho más menos tasado ahora que lo que estuvo cuando te concedió el crédito va a cobrarte los intereses es decir te va a quitar nómina lo que tengas eso es donde está la auténtica modificación ¿por qué no abordan ese tema? ya dijo el partido popular que no se va a modificar la ley hipotecaria ¿por qué no se va a modificar la ley hipotecaria? porque como somos un país que somos los propios bancos han negociado con cédulas hipotecarias y esos créditos que nos han dado los han vendido a su vez a otros bancos para que les den dinero o sea la situación es de tal embrollo que no quieren entonces este tipo de medidas lo único que son son meros parches que no van a solucionar porque hay otra cuestión que no deja de ser injusta es igual que en el tema de las preferentes bien entonces ¿qué hacemos? ahora a todos los que han comprado preferentes devolver el dinero no, no, no pero hay una cuestión yo porque usted se arriesgó habría que analizar es decir habría que ver quién fue engañado y quién no fue engañado lo mismo que con los de los de foro filatélico oiga usted resulta que piden que se le reintegre íntegramente lo que invirtieron oiga usted esto es el juego usted invirtió a cambio de obtener una rentabilidad del 15% cuando yo tenía una imposición que me daban el 3% claro usted no pretenda que le daban el 15% y ahora yo con mis impuestos le reintegre todo lo que tiene lo mismo todos tenemos hipotecas o casi todos tenemos hipotecas oiga todo nos cuesta muchísimo pagar las hipotecas a todo nos cuesta muchísimo pagar las hipotecas habrá gente que lógicamente si no puede pagarla pues oiga mire usted que vamos a hacer este es el juego habrá que ver caso por caso por eso yo creo que lo que decía Fernando es muy atinado yo le felicito porque somos el país de la contradicción de la paradoja ahora todo resulta que estamos a la defensa del que está hipotecado oiga no vamos a ver quién está hipotecado quién ha sido y luego sobre todo reivindiquemos una cosa que es fundamental que estos son parches estos son parches hay situaciones de extrema necesidad que se corrijan porque para eso tiene que estar el Estado pero la inmensa generalidad la solución no viene por decir la solución viene ni más ni menos por modificar la ley y evitar algo que la Unión Europea ya tiene ya viene dicho ya dicho el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas va a dictaminar próximamente y va a decir que toda la legislación hipotecaria en España es absolutamente abusiva porque coloca a los consumidores en una situación de infra en una situación absolutamente desfavorecida en relación a los bancos eso es lo que hay que corregir y eso es lo que no se va a corregir por tanto yo creo que es lo que tenemos que reivindicar una modificación exhaustiva de la ley hipotecaria de la ley de enjuiciamiento civil y eso sin embargo no y estamos entretenidos en todos no al desahucio oiga no vamos a pedir todos en el Congreso una ley para modificar esta injusticia y eso sin embargo no hay ninguna iniciativa popular que yo desde aquí me atrevo a alentar oiga vamos a desarrollar la iniciativa legislativa de los ciudadanos pongamos a través de unas firmas la petición de una modificación exhaustiva de la ley hipotecaria para que se pueda llevar a cabo la dación en pago eso sin embargo no se ha hecho yo por eso digo que somos en fin yo soy un descreído de todo porque yo creo que somos un país de pandereta y de folclore y ahora nos han editado esto y al final dejamos lo gordo lo auténtico lo grueso lo magro lo estamos dejando en fin de lado que hoy no estamos haciendo honor al título del programa que es debate público porque no hay debate porque nos trajiste a dos invitados un poco de la misma cuerda lo cual me alegra saber que no estoy solo en el mundo y tal pero bueno perdón si te adhieres a que Fernando me mejoro un poco el semplante hombre sí que más quisiera yo sobre todo si me lo encuentro por la calle dos acotando hay una canción que la cantaba Quintín Cabrera no sé de quién es pero bueno que más da que se llamaba no puedo hablar y entre una de las frases que decía era hay quienes atracan bancos no puedo hablar hay quienes los roban de adentro no puedo hablar eso y yo es que como lo oí cuando tenía 18 19 años ya se me encendió una lucecita con el tema bancos y otra me está defraudando mucho el PP porque todavía hoy en el telediario veo un alegato un favor de los desahuciados del ministro del ramo actuando de una forma absolutamente electoralista y poniendo en peligro aquella parte de la sociedad que ha hecho que este país estuviese entre los nueve más importantes del mundo que es la clase media la clase media española ha levantado este país no la clase trabajadora la clase media que trabajaba también pero bueno ni la clase empresarial la clase media esos que el probo ciudadano que con un bastante esfuerzo en el bachillerato en alguno que llegó a la universidad también trabajando muy seriamente creyéndose las leyes y haciéndolas respetar hacía de este país un lugar habitable y respetable en el que todos nos respetábamos y en el que uno hacía frente a sus contratos y cuando yo llegaba tarde a casa sabía que a las 10 estaba mi padre preparado para darme un cachete o a quitarme la paga y ese era el contrato social mi padre actuaba responsablemente como padre de familia y me castigaba por llegar tarde yo procuraba que no me enterasen pero cuando llegaba no me revolvía contra él porque ese era el juego y si en la mili me escapaba por la noche del cuartel sabía que a lo mejor me esperaban si me cazaban 15 días de calabozo y si en la universidad me pillaban copiando sabía que me ponían un cero en el examen de junio y tenía que volver en septiembre esa era las reglas del juego y uno las cumplía o no se las saltaba pero las respetaba quiero decir uno era consciente de que había cosas que no se podía uno saltar a la torera y en el tema de los desahucios hay una gran parte de esta población y de los responsables de esta población que son los partidos políticos importantes que se están saltando a la torera el respeto a la clase media que está funcionando durante hace muchas décadas con una serie de normas que refieren a valores y es que yo no me comprometo en un banco a pedir dinero si no sé los medios anticipados por los que voy a devolver y si trabajo en un banco me cae la cara vergüenza si estoy robando con preferentes o metiéndole por el alma una hipoteca a una cajera de Alimerca que sé que no va a hacer frente a esos y le voy a decir Mocina no te puedo ayudar no te debo ayudar porque nos vamos a hundir todos Fernando tienes toda la razón mira se han perdido todos los valores se perdieron todos los valores todo el respeto y es que ha acampado de una manera desorbitada el capitalismo la selva del capitalismo y es verdad lo que dices en lo de las clases medias mira la ley de tasas la ley de tasas que ha puesto en marcha el gobierno y es una decepción absoluta lo de Gallardón porque todos esperáramos que tuviera un componente social mayor y sin embargo yo creo que es de todas las medidas de todas las medidas que ha puesto en marcha es recaudación pura y dura sin tener en cuenta mira tú date cuenta sí pero nada bueno horrible no tiene los formularios porque sabe que es anticonstitucional pero bueno resulta que cualquier ciudadano es decir los que tienen una situación muy deficitaria van a estar acogidas por la justicia gratuita vale las grandes empresas no tienen ningún problema pero la clase media si tiene que reclamar alguna cuestión tiene que pagar su tasa pero si quiere ir a una apelación ya tiene ya estamos hablando de 800 y 1000 euros es decir no estamos hablando de una broma al final esta gente se ha encontrado con una caja sin fondos y ha dicho ¿a quién podemos exprimir? a ti que llevas corbata trae la corbata la camisa no no pero es que voy a coger un respirado a no a mí que cojas un respirado como que coges la muerte me da lo mismo claro eso es lo que están haciendo se está esquilmando muy breve una manifestación de togas nunca vista en la historia de España ni de Europa yo no recuerdo ningún caso una manifestación de togados malo porque si los encargados de administrar justicia salen manifestación el futuro es fíjate el mérito el demérito tan grande fíjate en la cuestión que es la primera vez que se han unido todas las organizaciones profesionales para decir que esto es una auténtica chapuza déjame acabar con una para hablar de lo que somos la idiosincrasia cuenta mi padre que le quiere hacer un homenaje es una persona de 90 años y en fin es una persona que no tiene muchos estudios pero sí tiene las vivencias de la vida y hablando de todas estas cuestiones él siempre me cuenta un chiste que se pululaba mucho después de la posguerra llama el hijo al padre el hijo estaba en la cárcel y llama al padre en la posguerra y le dice mira papá te llamo porque estoy detenido y dice entonces y dice no es que me acusan de haber robado un millón de pesetas de aquello millón de pesetas es mucho y la contestación del padre dice pues hijo desgraciado de ti si es mentira claro desgraciado de ti si es mentira fijaros como es la cuestión en vez de decir desgraciado de ti si es verdad no no desgraciado de ti si es mentira porque sabe que si has robado eso no te lo quita nadie y lamentablemente no eso en la posguerra y ahora más todavía Fernando muchas gracias por estar aquí encantado nos acaba el tiempo igualmente muchas gracias y a ustedes despedirnos recordándoles la fabulosa cesta navideña que tenemos ya saben una cesta valorada en más de 200 euros donde hay todo tipo de licores los mejores vinos jamón donde también hay embutidos ibéricos todo ello puede ser suyo con un SMS o llamando a ese número de teléfono que aparece en el sorteo que vamos a realizar próximamente así nos despedimos volvemos ya el próximo martes que ustedes pasen un feliz fin de semana y que se abriguen que viene frío hasta el martes fin de semana también y Gracias.